Los días de Marlin Martínez en la cárcel están contados, ya que el 30 de agosto cumplirá con la condena de dos años de prisión que le impusiera la Corte de Apelación de esta provincia de Duarte, por su involucramiento en el ocultamiento del cadáver del adolescente Emily Peguero, asesinado un día como hoy por su hijo Marlon Martínez. A partir del día 30 ya va a salir de libertad, no hay una sola vía que pueda impedir que la gozada saliera, ya va a salir de manera indefetible, ya va a salir. La oposición de Sabino es compartida por otros abogados que aseguran el recurso de casación elevado por la parte acusadora no impide su puesta en libertad. De acuerdo a estos abogados, el fallo solo podría dar inicio a un nuevo juicio y no variar la condena. Que aunque el Ministerio Público haya incurrido en un recurso de casación, eso no impide que la sentencia sea ejecutada y que sea puesta en libertad. Ya el día 30 se cumplen los dos años y entiendo que sí que procede ponerla en libertad, aunque el juicio continúe con ella en libertad. Tiene que salir porque hay una sentencia que le está diciendo a ella que los hechos que ella violó, los artículos que ella violó, la pena fueron de dos años. O sea, no hay forma de que ella pueda seguir presa. O sea, no hay jurídicamente ninguna fórmula que prohíba o que no permita que ella recobre su lugar. Marlene Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión, pero tras una revisión, su condena se redujo a dos años. A causa de que el tribunal determinó que no se le pudo demostrar la complicidad en la muerte de la menor, uno de los fundamentos del Ministerio Público, si no solamente en el ocultamiento del cadáver. Marlene está en prisión desde el 30 de agosto del 2017, día en que se entregó a las autoridades para ser investigada por este caso. La adolescente Emily Peguero fue hallada muerta dentro de una maleta el 31 de agosto del 2017, pero su desaparición se produjo un día como hoy, 23 de ese mismo mes. Por este caso, además de Marlene Martínez, cumple una condena de 30 años de prisión su hijo Marlene Martínez, quien era novio de la menor y fue hallado culpable de la muerte del adolescente que esperaba un hijo suyo. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.